En el barro del camino se oyen bestias, dorotea las animas. Tras las huellas de la historia. Una cargaza, la otra trama anteca. Personajes, vivencias, anécdotas. San Isidro era quebrada de los chanchos. Seguimos recordando grandes personajes que pasaron por la pantalla de Canal 14 en el programa Tras las Huellas de la Historia. Uno de esos fue el educador Ricardo Alfaro. Este relato lo tendremos este lunes 10 de agosto a las 5 de la tarde por esta pantalla y en www.tvsur.co.cr Trabajé en San Ramón Sur 12 años. 12 años. Luego me fui 3 años a trabajar en San Ramón Norte. Ahí también trabajé muy bien. Y estando en San Ramón Norte, se me presentó la oportunidad que me dieron la dirección de la escuela de Santa Rosa. Después regresé a Santa Rosa. Ahí se trabajó. Se trabajó mucho y se trabajó mucho con la comunidad. Y en ese tiempo los maestros trabajábamos mucho con las comunidades. Eran muy entregados al desarrollo comunal. Fueron las famosas juntas progresistas. En ese tiempo no existían las asociaciones de desarrollo. Eran las juntas progresistas. Entonces la junta progresista no tenía fondos. Había que hacerlos. Y aquí había que buscar los medios para trabajar. Entonces yo era uno de los más majaderillos. Y llegué a tener fama como majadero. Tanto en la municipalidad como en el Ministerio de Obras Públicas. A cada rato llegábamos a Pedizo. Necesitamos construir una alcantarilla. Necesitamos arreglar el camino. Necesitamos tablocillos para un puente. Tablocillos para el otro. Y éramos muy majaderos. Y eso me incluyo yo. Acababa de entrar don Luis Alberto Monge a la presidencia. Comenzamos a hablar con el diputado de Cantón. Con el propósito de conseguir partidas para... Dinero para el reconstrucción del Deportivo. Resulta que el ministro de Hacienda nos giró 800 mil colones. Como primera partida para empezar la reconstrucción. Muy bien, ya teníamos plata. Y comenzamos a decir que necesitábamos máquinas para trabajar. Y íbamos al Ministerio de Obras Públicas y no había manera. Y no había manera. Hablamos con el actor presidente, diputado de ese entonces. Para que nos consiguiera ayuda. Para que la máquina entrara ahí. Yo me vine, dije, en el 56. Sí, en el 57 me casé. Para hacer mención de doña Agnes, ¿verdad? Sí. Sí. Esa muchisilla me la encontré ahí en San Ramón. En San Ramón. Sí. ¿Qué familia es? Agüero. Ah, ya. Familia Agüero. Y en un tornillo que hubo ahí en San Ramón. Nos conocimos, nos hablamos. Le echó el amor ahí. Se flechó. Y ahí empezó todo. Tras las huellas de la historia, con los personajes que dejaron marca en nuestro cantón. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra.